El día de hoy se celebró el evento de Samsung Unpack 2020, en el cual conocimos a la familia S20 de Smartphone Galaxy que serán los nuevos rivales a vencer en el mundo de la tecnología móvil. Mi opinión oficial es que están bonitos, tienen la mejor especificaciones que esperaba y mantienen esos precios prohibitivos a los cuales ya deberíamos estar acostumbrados. Y eso es todo, la verdad no veo algo tan sobresalientemente bueno como para que me salga el fanboy interno de Samsung y hable maravillas de estos terminales, pero tampoco hay nada tan malo como para hacer mis típicos berlinches de niño gordo, como los que suelo tener en este canal. No, eso solo lo logran otras marcas y sus pendejadas que ya me tienen hasta la... Volviendo al punto, algo que si me pareció interesante como para dedicarle un video y clickbait y arte bien sabroso fue esta nueva característica que llegará a los galaxies modernos, la cual es poder realizar el streaming de aplicaciones Android en Windows 10. Esto incluye que las puedas anclar a la barra de tareas y ejecutarlas en una ventana independiente como si se tratara de cualquier programa que ya tengas instalado en tu computadora con Windows 10. Esto va a lograrse a través de la aplicación Tu Teléfono, la cual viene preinstalada en todos los sistemas con Windows 10, además de estar gratis en la tienda de Microsoft, en la tienda Apple Store de iOS y en la Google Play Store de Android. Ya la tienes instalada en tu teléfono y la configuras para que esté sincronizada con la PC, en ese momento tu ya puedes hacer muchas cosas, como por ejemplo ver las notificaciones del teléfono en la centro de notificaciones o centro de acciones de Windows 10, que es probablemente el uso más útil para quienes trabajamos en la computadora y no queremos distraernos con el teléfono cada que suena. Es más, puedes contestar algunas notificaciones como de Hangouts o Whatsapp directamente desde el centro de acciones de Windows, lo cual es muy útil. Esta es la aplicación de tu teléfono ya sincronizada con mi computadora. Como puedes ver aparece el nombre de mi terminal, que actualmente es un Galaxy S9 Plus e incluso puedo ver el tiempo restante de la batería del smartphone. En las opciones de configuración tu podrás personalizar que tipo de contenido y sincronizaciones quieres tener. Ahora bien, en cuanto a las funciones, una de las más interesantes es poder recibir y realizar llamadas en la computadora utilizando el hardware de esta, como tus audífonos gamer o tu webcam. Para esto el Bluetooth del smartphone tiene que estar activado. Otro uso que a estas alturas quizá ya no es tan práctico es el poder ver los mensajes. Incluso puedes responderlos ya sea texto o con emoticones o con fotos. Incluso puedes abrir los enlaces que te llegan en algunos mensajes como este de una noticia en tu navegador de la computadora. Como lo dije, ya no es muy útil. Sin embargo, otra opción que sí es muy útil es la de poder ver las fotografías del smartphone, ya que además de visualizarlas puedes abrirlas directamente en tu programa favorito de Windows como Paint, Photoshop o la aplicación de fotos, o incluso puedes guardarlas sin necesidad de tener conectado físicamente el teléfono. Y sí, ya sé que hay muchos programas para esto, pero que venga de serie con Windows 10 lo hace más práctico. Otra herramienta sumamente útil es el poder duplicar la pantalla del teléfono y controlarla directamente desde la computadora utilizando el teclado y el ratón para simular los toques, gestos y demás interacciones que puedes hacer en Android. Esta es la manera en la que actualmente puedes utilizar entre comillas las aplicaciones de Android en tu computadora, como en este caso Twitter, que me permite ver mis notificaciones, interactuar, etc. Esto no deja de ser un simple espejo del teléfono, lo cual es diferente a lo que llegará próximamente, es decir, el tener aplicaciones ya como tal independientes de tu teléfono y que puedas usarlas a través de tu computadora. Aún así, el tener sincronizados el teléfono y la PC tiene otros usos, como por ejemplo el de poder enviar un elemento, digamos esta página web de Samsung, desde el navegador del teléfono al navegador de la computadora con un simple toque. Simplemente hay que poner la opción de continuar en la PC y listo, esta misma página web se abrió en la computadora. Hay otros usos que rayan en lo ridículo, pero que son posibles. Por ejemplo, aquí estoy controlando la PC para controlar el teléfono que a su vez está controlando mi televisión. Todo esto simplemente para ver un vídeo de YouTube. Y sí, si te lo estás preguntando, este también sería un método poco convencional para grabar la pantalla de tu smartphone o inclusive hacer streaming desde la PC con un programa como OBS y situando esta porción de la pantalla como un medio de video. Sin duda es posible, aunque quiero creer que hay otras formas menos rebuscadas de hacerlo. El punto real de tener las aplicaciones de Android en la PC es contar con algunos servicios que no están disponibles en esta plataforma, como por ejemplo TikTok, o usarlos sin tener que instalar programas en Windows. Aquí vemos el ejemplo, si yo no tuviera Telegram instalado en la computadora, aún podría interactuar con mi grupo de Telegram utilizando esta opción de tu teléfono, sin necesidad de instalar nada en la computadora realmente. Cosas como estas y las nuevas funciones anunciadas, me gustaría que llegaran a más teléfonos, no solamente a los de la familia Galaxy de Samsung, pero mientras tanto, el tener un Galaxy y una computadora con Windows 10 es probablemente la mejor combinación posible, al menos si es que no quieres entrar al ecosistema de Apple. En fin, déjame tu opinión de este tema en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, que será de un tema completamente diferente.